Vámonos por uno pronto con más y más melodía, a ver si se acuerdan de esta, esta la cantan, esta la bailan, inicia así compadre, ¡sole! Salud para todos los niños de Texas, Houston, California, Houston Con tu quise, aquella noche te lo vemos, lo vito, y arreglamos la nación del corazón, y vamos a amarnos distante, y te jure Y no te cargas más o verdes, con tu corazón volcán en siénteme, claramente soy tu quise Amor, 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 de mil banderas, amame, que con mi sesión, de tus locuras Y eternamente amor, amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura Y eternamente amor, amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura Amor, 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 abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura Y eternamente amor, abrígame, que quiero ser fiel a tu cintura Amor, 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 de mí mantén alzame, que con mi sesión le puse locura. Eternamente amor, amor, abrígame, que cruza el pie en tu cintura. Eternamente amor, amor, amame, que con mi sesión le puse locura. Eternamente amor, amor, abrígame, que quiero servir a tu cintura.